El gobernador de Chihuahua acepta reunir con Madres de Desaparecidas, se promovió para los sábados 2 de febrero a las 8 horas en la Plaza Misión de Guadalupe, contigo al Museo de la Revolución en la Fronteriza Ciudad. Otros 20 poblados se incorporan policía comunitaria, como de comunidades de la Costa Chica de Guerrero, deciden incorporarse a la lucha ciudadana contra los criminales. Teman a sus hijos como reprimenda, hay alertas a los potosí, derechos humanos y fundación, intentan cerrar paso a este tipo de prácticas en las que se violentan los derechos humanos de los niños. Rechazan a parar a electricistas, la Comisión Federal de Electricidad no será patrón sustituto, según la Corte, dio por buena el decreto de extensión de luz y fuerza y resolvió que los extrabajadores tienen derecho a cobrar sus liquidaciones. El Instituto Federal de Electricidad pospone discusión de gastos de campaña con 7 votos a favor y no en contra. El Consejo General del Instituto Federal de Electricidad aprobó posponer una semana la discusión de un proyecto que plantea sancionar a los partidos que conformaron la coalición Movimiento Progresista. La reforma energética no es para privatizar Tomex, según Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto clausuró la segunda reunión plenaria de diputados del Partido Revolucionario Institucional. El verdeecologista destacó el consenso que se ha logrado en el Congreso para aprobar las reformas. El director del Instituto Mexicano de Seguro Social anuncia nuevos nombramientos, José Antonio González Anaya, del señor Cristina González Medina, como titular de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, mientras que Primi Azuara Yarzabal encabezará la unidad del programa IMS Oportunidades. Recuerdan, con Mesa, víctimas de masacre de Villas de Salvarca, el 30 de enero de 2011, y medio centenar de jóvenes preparatorianos y universitarios se divirtieron en la fiesta del cumpleaños de uno de ellos. Un grupo de sicarios arribaron al lugar y los asesinaron. El último adiós, integrantes del Congo Colombia, decenas de personas acudieron para dar el último adiós a Javier Flores Valerio, de 20 años de edad, que fue la trompetista de la Organización Unes Música. La Secretaría de Educación Pública debe evaluar, pero no despedir a maestros, según la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a la reforma educativa aprobada aquí en México. Detenciones de Cristo son trasladados al Distrito Federal para su investigación en el Instituto Nacional de Migración, en Nicóquero, 24 integrantes de la SECPA, por donde ha tenido seguro 5 vicanos en el kilómetro 14 de aquella comunidad. La Carta se será sancionada por tope de campaña o pronostica entre Daniel López Obrador, el excandidato a la Presidencia de México aseguró que el presunto rebase de campaña de la coalición Movimiento Progresista, que determinó el IPEC, es parte de una venganza política. Bueno, la Policía Comunitaria realizará juicio a presuntos delincuentes. Desde el pasado 6 de enero, diversas comunidades agrupadas en la Unión de Pueblos y las organizaciones del Estado de Llavero tomaron las armas para la defensa de la sociedad civil. Muchos están en contra de resultados sobre educación en México. La Secretaría de Educación del Estado desestimó que la entidad se encuentre en los últimos lugares del aprovechamiento educativo.